Buenas tardes, hemos venido a Donosti a ver el abordaje pirata. Nosotras somos... Garashi y Alicia Keys. Ya nos conocéis, cariño. Hicimos una entrevista hace poquito. O sea, dicen que vuestra barca es un barquito pequeño, ¿eh? Pequeño, pero de calidad. Eso es verdad. A veces, pequeño está bien, ¿eh? Si es de calidad, no tiene que ser todo grande en esta vida, ¿eh, cariños? Alicia tiene mucho calor y quiere. Yo quiero un poquito de agua y aparte buscar a mi pirata. Así que, muchas gracias, yo me voy, cariños. Agur. Suerte, cariño. O debería llamarla Ariel. Ariel Keys, mírala. Venga, vamos a hacer, vamos a hacer contigo. No más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito, no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. ¿Qué es lo más raro que se han pedido en un escenario hacer? Y se puede decir, claro. Aquí no ponen los rombos enseguida. En el escenario no, porque no se atreven, pero en Instagram todo el rato. Eso nos suena, ¿verdad? Vienen con fotos y foto. Pero, Maja, una cosa es que lo hagan a vosotras, ¿no? Que sois muy guapas, súper elegantes, estáis buenas. Vosotras que somos un puto circo. Pero que me lo hagan a mí, que soy un puto circo, pues bueno, me excita, ¿eh? A ver, pa' gusto las travestis, cariño, eso es así. A mí, mira, me querían pagar 20.000 pesetas, ¿eh? Hablamos en pesetas, no en euros. Eras joven y delgada, ya no vale. Estamos hablando del 2023, bonita. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de realizar la película? Yo pensaba que quizá podía ser el hecho de trabajar con niñas, pero no solo porque eran muy pequeñas también, sino porque eran mucha cantidad, ¿no? Pero al final eso ha sido una parte que en realidad he disfrutado muchísimo. Esta es alfombra roja y no me puedo resistir a darme un paseo en ella. Entonces, ya que te conocemos a ti, pues claro, claro. Queremos darnos un paseo por esa maravillosa alfombra. Os prometo que nos vamos luego y nos andamos a unos metros, por lo menos. Estoy buscando novio. ¿Hay algún voluntario en esta sala? Hay, por ese país. ¡Ay! A mí me encanta. Yo soy como una hurraca y me acerco al color. ¿Cómo te llamas? ¿Nos cuentas? Michael McFeed. ¿Y qué has venido a hacer aquí, corazón? Pues a hacer contactos, ¿no? ¿Qué sentimientos te da o qué te atrae cuando ves una drag queen o ves un espectáculo en Adra? Una maravilla, o sea, una creación artística y una expresión de libertad, que creo que es importante. La manera, Galaz y yo, de llegar al orgullo de Donosti. Para hacer algún pregón, algún espacio. Esto es un poco la carta a lo lanchero, ¿eh? No, hombre, yo creo que es lo que falta en Donosti, a que haya un pregón en condiciones. Con notoriedad, ¿no? Oye, y a mí si lo dais vosotras, yo encantadísimo, vamos. Estamos aquí en Oreneta con Marc Ambroyer, que ha venido también al homenaje que le hemos hecho a Miquela. ¿Qué tal te has sentido aquí en Euskadi, cariño? Bueno, como mi casa, porque aquí también surge la gran revolución, la gran revuelta marica, antimilitarista y antisistema, pues en los años 79. Yo creo que fue un anti y un después el asesinato de Francis para levantar la revuelta marica. Yo he podido percibir un poco en las obras, como que no se intuye si es, por ejemplo, un hombre o una mujer. Quería saber si tiene algo que ver relacionado con el movimiento LGTBI. O lo queer, como sabes muy bien, Alicia, porque nos conocemos mucho. Sí, claro, claro que es algo presente y es algo consciente. Madre mía, qué olor hay por aquí, a mí me encanta. Hombre, claro. A ver, yo voy a probar una de estas. Hay riquísimas. Buenísimas. Te cojo una también. Quédate ella, porque a mí se me va el maquillaje. Espera, que se me ha caído. A mí me encantan las negras, cariño. A mí me encantan los negros. Yo quiero algo, pero que no me manche el maquillaje. Pues igual no se pome una de estas, cariño. Vale, esto sin azúcar, ¿eh? Ay, no, 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 yo con azúcar. Yo quiero con azúcar, se nota, ¿no? Que yo como con azúcar. Una palmerita, pero con azúcar. Pómela. Gracias, cariño. ¿Cuánto es esto? Esa te la regalamos. Oye, es que ricasco. Voy a venir todos los sábados. Estamos en Bilbo, en el Campos Elíseos. Alicia aquí. Caras y la fantasy, cariño. Y hoy hemos venido a ver el gran hotel de las reinas. Histeria de un crimen. Ahora me toca a mi Vania, que estamos con ella. Buah, cariño. Buenas tardes, días o mediodías cuando veáis esto. Me encanta tu frase. Tu frase es espectacular. He dormido con ellas, la he soñado. Te he soñado diciéndome guaki. Buah, pues solo te diré eso durante toda la entrevista. Buah, me acaban de robar una botella. No se roba botellas en Bilbo. Estamos con Bestia, Clover Beach y... Visa. Visa. ¡Buenos sabrosos! ¡Buenos sabrosos! ¡Buenos sabrosos! Pero estoy también impresion... Perdón, eh. Digo, necesito decir que estoy impresionado por la profundidad de tu mirada, Alicia. Yo creo que acá hay una futura actriz. Hay una posibilidad. Puede ser, yo profunda soy. Pero no tengo ninguna duda. ¿Provertido qué le pasa? ¿Viene todos los años o qué? Todos los años, todos los días. No se pierde ni una sesión. Ah, bueno, hombre, claro. ¿Qué, su cine favorito cuál es? El de terror, por supuesto. Me iría de fiesta con Alicia. No sé por qué lo digo, pero bueno. Soy la divertida. Tendría una noche de amor con Garazzi. Y mataría a Albina. Ah, porque aunque la AME no está aquí, entonces no se puede hacer nada. ¿Diezas, sexo o muerte? ¿Te escuchas las bases? No, espérate un momento. ¿Saliste tú en una de los juegos? Bueno, es que José lo ha visto y por eso espero que esté ahí. Lady Dragma porque la voy a matar. ¿Qué es lo que más te gusta de Euskadi? ¿Qué es lo que te atrae de aquí? Los bisexuales guarros. ¿Qué le dirías a Samantha Hudson, la que hizo un trabajo para el cole y que todavía no sabe mucho, pero sabe de la vida? ¿Pero qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías? Le diría que te follen, hija de puta. Has dicho que no tenías pareja, cariño, no me di, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Tengo pareja solo para esta noche. A ver, no lo tengo, cariño. Yo hoy me traigo el abanico porque sabía que esta conversación iba a ir. Se me dice de todo el... ¿Sabas tú? Nada, lo descartamos. No, por supuesto, por supuesto, siempre. De hecho, antes de hablarme por Instagram, me habláis por Bizum. Me habláis por el teléfono luego. Me habláis por Bizum, es buenísima frase. Gracias, ¿alguna cosa más? No, yo solo quiero decir a Alicia, si eres viva, llámame, cariño, porque no sé nada de ti. ¿Yo? No sé por qué, pero estoy buscando a Alicia, no la encuentro. ¿Alicia? ¡Uy! ¿Pero dónde estabas, maricón? Cariño, me estaba comiendo una buena porra en esta churrería maravillosa. Lo sabía, churrería de una hostia, cariño. Así que nada, ya hemos encontrado a Alicia, que el otro día me dio plantón, pero está viva. ¿Algo que decir? Sí, pues nos vemos en plato. Los churros buenísimos y las porras riquísimas, cariño. ¡Oley!